Con los vehículos de rescate Rescuenet de Matchbox, vos sos el héroe. Ahora en Burger King, todas las niñas podrán realizar sus sueños de Barbie. Y los niños podrán disfrutar las aventuras de los carritos Matchbox. Con cada comida para niños, recibirás los juguetes que todas las niñas y todos los niños quieren. Colección a los toros. Barbie y Matchbox en Burger King.